Fomentar el cooperativismo entre los jóvenes como una nueva forma de hacer empresa e innovar es el objetivo del programa Desafío Coimpacta, concurso organizado por la Fundación COPEUCH y DUO QC, que en su tercera versión, en 2023, recibió más de 90 ideas y 270 participantes, quienes generaron nuevas oportunidades de negocio con impacto social y con potencial para la formación de nuevas cooperativas. Este ha sido un proceso en que los participantes han conocido el modelo cooperativo aplicando soluciones innovadoras con impacto social. Estoy muy segura que más que participar en un concurso, cada uno de ustedes vivió una experiencia que tiene un inmenso valor. En nombre de la Fundación, quiero felicitarlos por haber sido parte del Desafío Coimpacta. La selección de finalistas consideró un total de 20 iniciativas de varias regiones del país. Cada equipo participó en un proceso de mentoría sobre cooperativismo, innovación y cuáles son los pasos a seguir para crear su cooperativa. Tres fueron los proyectos ganadores. Silamont, una app que busca ayudar a personas con audición reducida, específicamente mediante una boca digital que enseña a posicionar los labios y la gesticulación. Esta distancia me parece súper, súper, uno, educativas, dos oportunidades. Porque no es lo mismo pensar en un proyecto para ciertos 10 personas hace 20 años que ahora. Que nos den estas oportunidades para poder expresar nuevas ideas innovadoras, inclusivamente para ayudar a la gente, para generar trabajo, para facilitar la vida y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Me encuentro espectacular. Fue una experiencia súper linda, fue una experiencia muy educativa. El segundo grupo ganador fue Faraday, el que crea un sistema de carga inalámbrica para vehículos eléctricos que se activa automáticamente, eliminando las interacciones manuales. Nuestra visión es fundar una startup de nombre Faraday, una startup tecnológica que en Chile usa un sistema de carga inalámbrico que utiliza la tecnología de reacciones electromagnéticas para energizar vehículos eléctricos. El tercer proyecto ganador fue Invernadero IoT, una versión inteligente de este refugio floral, equipado con sesores para medir y controlar la temperatura y humedad ambiental, así como la humedad del suelo. Nuestra experiencia con Coimpacta ha sido muy positiva. Es un impacto importante para nuestra sociedad dentro del desarrollo de estos proyectos que son de alto impacto para nuestra comunidad. Y nosotros como Invernadero IoT estamos convencidos de desarrollar prácticas sostenibles para la agricultura y para beneficiar a miles de millones de personas en el mundo que tienen escasez de agua. Todo un éxito resultó la tercera versión del desafío Coimpacta, programa dirigido a jóvenes que busca fomentar el cooperativismo, con ideas que impacten positivamente en la sociedad. Desde la Fundación COPEUCH existe la convicción que el cooperativismo es una nueva forma de hacer empresa y felicitamos a todos los jóvenes que han participado en el programa Coimpacta, con ideas innovadoras que tienen como propósito mejorar la calidad de vida de las personas. Coimbatas